El delantero Alexis Vega prometió que va a representar como se merece a las Chivas de Guadalajara y brindarle muchos goles a los aficionados del conjunto rojiblanco. En sus primeras declaraciones como nuevo elemento del rebaño sagrado, comentó, Estoy muy contento, muy motivado saber que Chivas puso los ojos en mí, desde que anunciaban que iba a ser jugador de Chivas me motivaba mucho más, voy a sudar la camiseta y voy a representar como se merece. Destacó el hecho que en este nuevo reto conoce al director paraguayo José Saturnino Cardozo. Su Inaga y a Jaime León, que siempre me apoyaron, para mí es un sueño hecho realidad. El tercer fichaje de Chivas, de cara al torneo Clausura 2019 de la Liga MX, de inmediato se comprometió en dejar todo por el club y tuvo palabras para los aficionados, dejarles muy claro que voy a ser un jugador que voy a responder en la cancha. Por algo me trajeron, obviamente muy humilde trabajar día a día para demostrar de qué estoy hecho y dedicarles muchos goles a la afición que es lo que se merecen. Acotó, el conjunto de Guadalajara abrió su cartera y desembolsó por el ariete una fuerte cantidad de dinero. Se habla de 8 millones de pesos los que pagó a Toluca por los servicios de Vega. Con la llegada del capitalino, Guadalajara asuma tres refuerzos Dieter Villalpando e Girán Mier, con información de Notimex. ¡Suscríbete al canal!